¿Qué es el incremento del 38% en determinadas tasas? La realidad es que las personas que están al día van a sufrir un incremento del 38% en determinadas tasas. Y quienes no estén al día, que la verdad, nosotros no nos preocupamos por ser impiadosos con los que no están al día, porque están incumpliendo. Esos van a tener un incremento arriba del 80%, es cierto eso. Pero la verdad, yo no puedo salir a defender al que no está al día, porque no está cumpliendo con sus deberes. Entonces, el que está al día, lo beneficie. El que no está al día, voy a tratar de salir a cobrar con un montón de herramientas que estamos tratando de instrumentar, al que pueda pagar. O sea, el que pudiendo no paga, vamos a ser impiadosos. Voy a tratar de salir a cobrar de la manera que pueda. El que puede pagar. El que no puede pagar, directamente le vamos a decir, mire, le evito el mal momento de tener que venir a pedir por favor que no le cobremos. Nosotros mismos lo vamos a liberar de ese pago. Eso nos parecía un poquito más justo. Pero es cierto, aquella persona que no está al día pudiendo pagar, va a tener un castigo importante en el aumento de tasas. Cuando llegue la primera tasa, el que está al día se va a dar cuenta que no tiene el 80%. Cuando mire el total a pagar, va a encontrar arriba del 35% en algunas tasas. O sea, fundamentalmente, lo que es alumbrado, barrido, todo eso, recibió ese incremento.